Bueno, glosa, glosa y retirada, y enfrentemos la partida. Señoras y señores, se me mezclan tantas emociones al tenernos que marchar. Hay un pasaje que la espera y se prende un paso a la ligera, ansioso para verla regresar. Pero tranquilo, vecino, no se vaya a desesperar. Hace más de 20 años hicieron la promesa que van a salir a pasear en resumen en Tejuela en las noches de carnaval. Y él entiende que su amada, aunque es fiel a quien la ama, nació para brillar. Bajo la luna de febrero de allá, ya se luce al destilar. Es en el mes de los enamorados, donde Dios, vámonos, he chizado, y eso nunca cambiará. Le pido disculpas al público presente. Nos debemos retirar, pero no sin antes decirles hasta pronto. O hasta el próximo carnaval. Hacemos mi corazón a pedido de Jonathan. Arriba, yey. Mi corazón hace al ritmo de un sonrisa que en el barco es unir. Y esa luz en el paro de este pasaje antiguo. Pintanano. Bombos y platitos se hacenengo en mi piel, bailando así por los caminos. Y el burgor es mi alegría, es mi tristeza, es un ferrero, es un viejo dolor, delante suena que sonríe el brito. El rojo es su pesta y en las fotos mi color es mi pasión, bailando vivo. Soy un búrguero de ley De adoquina y cristal Por el Dios que nació de un Dios Con levita y dolor Es un rostro y talabal Por el Señor Como el carnaval Trameando trapos y retazos De barrio en barrio Voy marcando el sol Las calles vivas y escenarios Somos el sueño Vemos todos soños En la locura de Bordeaux Desde una estrella instalación El fuego río despedrado Feliz o sagrado Luciendo esta pasión Soy un búrguero de ley De adoquina y cristal Por el Dios que nació de un Dios Con levita y dolor Es un rostro y talabal Por el Señor Juegos de carnaval Y un búrguero de ley 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 ¡Gracias!